Univision Kansas City les invita a un minuto de leyes con la abogada Janice Ramos. Hola, ¿qué tal amigos de Univision Kansas City? El día de hoy me encuentro con la abogada Janice Ramos y ella viene a contestar sus preguntas sobre la inmigración. La primera dice, ¿mis hijos pueden tener Medicaid si yo tengo DACA? Sí pueden, porque si son ciudadanos, si son ciudadanos americanos. Tú como persona que tiene DACA, no. Nuestro siguiente televidente dice, ¿tengo que ir con mi esposa a su cita en el consulado? No, no tienes que ir a la cita. Es mejor que vayas por el apoyo en cuanto a tu esposa, pero no, realmente no tienes que ir. Mi esposo recibió su residencia, ¿se la puede revocar inmigración si nos divorciamos? Es posible, es posible. Si lo que es la residencia es de dos años, sí lo puede perder o más bien no lo puede renovar para el de diez. Si es de diez años, no. Muchas gracias abogada. Amigos, continuamos con más. Gracias. 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 Gracias.